Lo peor de lo que estamos viviendo ahora mismo en España es la confrontación de los españoles en dos lados. Nunca como ahora España había estado más polarizada, más radicalizada y más enfrentados unos con otros. Y es producto de lo que puso en marcha en su día José Luis Rodríguez Zapatero, que fue su peor herencia, peor incluso que la herencia económica, y lo ha consolidado ahora el señor Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que habla de regeneración democrática y de un punto y aparte. Pero ese punto y aparte consiste en cerrarnos la boca a los periodistas, a unos determinados periodistas, porque nos encontramos que otros periodistas quieren que también nos cierren la boca a determinados periodistas. Y además el partido que se autoproclama progresista resulta que está incluso hasta contra el progreso tecnológico y ha decidido que los medios que imprimimos, por decirlo de alguna manera, nuestras informaciones en el mundo digital no somos medios, somos unas páginas webs. Bueno, al margen del detalle tecnológico, lo cierto y lo esencial y lo mollar en esta ocasión es que el punto y aparte que nos ha anunciado Pedro Sánchez es más enfrentamiento, más radicalización y precisamente no profundizar en la democracia. Si el señor Sánchez de verdad tuviese voluntad de llegar ahora mismo a un proceso de regeneración democrática de este país, estaría tendiéndole la mano al Partido Popular y desentendiéndose de sus aliados, que unos son los herederos de ETA, otros son los golpistas de Scherrer y de Junts y otros son unos independentistas como los del PNV, que no creen en el proyecto de convivencia democrática que España se dio en 1978. Y el señor Sánchez está traicionando todo ese proceso hasta el punto de querer traicionar a la propia Constitución de 1978. Pero no admite que se le diga nada, no quiere que se le diga nada e incluso tergiversan las palabras de los periodistas. Pero el tiempo, como siempre, va a ser un juez inapelable y veremos cómo termina todo esto.